muy buenas a todos bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión les voy a hacer como un resumen de lo que se había comentado en un directo del año pasado de las cosas que iba a pasar ahora en wak y quiero decir que ahora en wak sino de lo que iba a ser wakfu este año del 2023 aquí tenemos al staff tanto de ancama el staff tanto de wakfu este es un diríamos un podcast que habla prácticamente de la mayoría de juegos de ancama que habla tanto de dofus touch tenemos por aquí otros cosas de personajes focus dofus 2 tenemos aquí dofus retro tenemos lo que viene siendo wakfu una sección de wakfu tenemos una sección de waven también que waven habían comentado aquí que iba a venir este mes o a lo mucho el próximo mes de julio ya que tenemos más cosas de ancama edición la serie de wakfu one more game eso significa que es un juego nuevo y más cosas de wakfu pero bueno concentrándonos aquí en lo que viene siendo el wakfu el juego en sí más o menos lo que puede traducir aquí en este podcast obviamente aquí sólo hablan en francés pero más o menos lo tradujé en inglés y más o menos ahí agarre algunas cosillas y aquí hablaron más que nada de ereboria que es la última zona que han agregado hablan también del tema de las clases de lo que quieren hacer aquí es que todas las clases sean balanceadas sean equilibradas y a su vez que sean versátiles al jugar y otra cosa muy importante de que estas clases no sólo que se puedan usar sólo para una sola cosa sino que sean multifuncional ya sea para curar ya sea para hacer daño para tanquear dependiendo de los roles de cada clase bueno aquí este señor si no me creo que se llama siu como lo de ronaldo este que nos dice la proyección del 2023 tenemos aquí cuál y quality of life cuando esto es calidad de vida esto es equilibrados esto es del balanceo que yo estaba hablando y esto es de un box sin esto si no me recuerdo bueno que me está tapando wakfu en sí vende artículos físicos de wakfu el otro día bueno los que ven mis directos el otro día andaba revisando así que artículos venden venden cosas de muñecos de wakfu muñecos de ereboria son muy buenos muy cariñosos de precio también pero están están muy bien tenemos aquí más información de las proyecciones tenemos nuevas nuevas creo que esto es nuevas extensiones aquí habla lo del tema de las imágenes de los equipos de la aventura aquí si no me equivoco habla más del tema de las apariencias de estas apariencias que han cambiado tanto de las ram últimamente han comentado mucho también de la apariencia del celotrop que lo van a ir cambiando también y seguramente van a ir cambiando más apariencias y posiblemente posiblemente y yo espero algunas animaciones mejorar un poco las animaciones de las clases las cuales ya les hace falta y aquí importante están hablando también de la cuenta del tema bueno el tema del del servidor monocuenta que este servidor monocuenta según he indagado según he visto no va a ser tipo ok va a ser el mismo juego pero sólo con monocuenta o sea con un solo personaje se ha hablado también de que se puede hacer un speed run de que con una sola clase tú puedes pasar todo el juego eso quiere decir van a ir modificando cosas para que el juego uno lo pueda pasar con una sola cuenta obviamente esto aún no se ha dicho más o menos eso es lo que han querido transmitir tanto en este podcast como en diversos vídeos diversos contenidos que han agregado a sus redes sociales pero bueno eso igualmente hay que ir viendo mediante vaya pasando los los meses de este año y el problema que yo veo de estos podcast que yo he visto también en podcast que hacen en el canal de twitch de ancama y lo hacen bueno mayormente en francés y yo creo que deberían serlo mayormente en inglés ya que esto es un juego internacional y esto es un problema porque casi todo el podcast o yo diría todo el podcast fue en francés y aquí es complicado pues entender el francés es complicado entonces más que nada intente que el bueno esto que lo pueden intentar hacer en inglés por lo menos y otra cosa importante y ya por aquí para acabar es que a comparación de wakfu o de los que se encargaban de wakfu hace muchos años yo aquí en el podcast parte de todo el vídeo esto gente joven y esto en parte es bueno porque esto trae gente motivada gente con nuevas ideas y eso se ha visto en el transcurso de este wakfu de que hacen nuevas cosas escuchan más a la comunidad hacen aquí hablaron de una cosa muy importante de que están haciendo muchas encuestas y esto se ha visto en los juegos y esto se ha habido en el juego de que hacen muchas encuestas de que te apareció la actualización que prefieres que haya en un futuro y toman mucho en cuenta en eso así que importante que las encuestas de wakfu ustedes las hagan y que en base a su criterio pues hagan una buena encuesta hoy no hacer una encuesta sea lo loco y es un dato muy bueno para para el juego de esto de traer gente nueva gente joven y nada hay que esperar cómo vaya a ir el transcurso de wakfu durante estos meses aún falta lo que viene siendo la el balanceo del sacro que aún no se sabe cómo vaya a quedar yo creo que va a haber un pequeño nerfeo ya que es la clase más rota o bueno la que más daño hace en el juego pero bueno ya veremos lo que pasa y muy nada muchas gracias por ver el vídeo cualquier duda del juego comenten aquí abajo en los comentarios y ya nos vemos en un próximo vídeo hasta luego